muy buenas noches qué tal cómo les va bienvenidos a esta nueva edición de Pacecar en la cual vamos a estar dando comienzo para brindarles toda la información relacionada con el autogonismo deportivo de esta parte del sur de la provincia de Córdoba como te va Paco como te va Rubén el gusto de saludarte a vos naturalmente toda la audiencia el gusto de saludarlos y de traerle toda la información de el deporte motor a nivel regional nacional y también internacional por fin el tiempo permitió que comience la actividad en Autónomo Parque Ciudad de Río Cuarto teniendo en cuenta que las picadas habían tenido que suspender por la lluvia pero por suerte a pesar de la lluvia el Córdoba Pista inauguró la temporada aquí en Río Cuarto exactamente bueno cumplió con su segunda fecha del año el turismo nacional histórico cordobés hizo su primera presentación y la fórmula Renault Plus su tercera jornada en lo que va del calendario 2016 bueno una jornada que se vivió quizás el día sábado no con lluvia con algunas nubes que amenazaban pero ya el domingo complicó bastante complicó bastante entonces este programa va a estar dedicado como decíamos para el Córdoba Pista y también lo que le estábamos debiendo de algún programa anterior sobre la primera fecha de las categorías de Capicor que como usted sabe amigo televidente comenzaron en Alta Gracia y bueno la gente organizadora de estos campeonatos han confiado en la responsabilidad en la forma de trabajo de Pescar para cubrir todas estas actividades lo metemos con el primer material exactamente nos vamos a meter con todo lo que dejó la categoría mayor del Córdoba Pista nos vamos a meter en la categoría del TC 4000 en la cual fue victoria del campeón de la categoría vemos la vuelta previa de lo que era la segunda final del año para la gente del TC 4000 allí el Kuki Garvilia quien había ganado la primera en el Oscar Cabalén de Alta Gracia en la primera presentación del año de esta divisional que presentó un muy buen parque aquí en el sur provincial en el autódromo de río cuarto la alargada que se ponía en marcha con Germán Zafra alargando bien adelante hay chino que venía de atrás y se posicionaba en el segundo lugar mala alargada para el piloto del campillo el Tavo Gazzetti que volvió a los primeros lugares pero el auto no les vendía bien en lo que era esta final del día domingo del 4000 cordobes el Kuki Garvilia que se despista allí y después va a llegar el golpe de Ariel Pesci acá y lo vemos que viene llegando con el auto amarillo le pega el Kuki Garvilia y aquí se iban todas las ilusiones del Kuki de estar peleando las primeras posiciones en la segunda fecha de la categoría rompí el auto también se rompía el auto de Ariel Pesci lo vamos a ver después en reiteración de imágenes era casi imposible pasar para Ariel Pesci porque se le habían cerrado todos los sectores para poder esquivar el auto del Kuki Garvilia el Pace Car en pista que lo veíamos ahí en georama con la puerta abierta vamos a estar hablando de eso ahí vemos el golpe de Ariel Pesci frente al Kuki Garvilia no tenía posibilidad de sobrepaso Ariel Pesci bueno termina pegándole al auto del Kuki el auto del Kuki que lo vemos en imágenes se va solo si directamente se va solo el auto del Kuki en la primera curva del trazado río cuartén si lo decíamos problemas de visión para Juan Angiorama que venía con la puerta abierta con el Pace Car porque se ve que se le empañaban un poco los vidrios y eso le imposibilitaba al piloto de moldes ir manejando de la mejor manera aquí lo vemos que se le va el auto un poco al pasto era casi imposible ver en lo que era esta final del 4000 cordobes hay chino y Germán Zafra adelante hay chino empieza a buscarlo a Germán Zafra por el sector de afuera pero en esta oportunidad le fue casi imposible a el piloto de las perdices superarlo al de carner y lo hablamos de Germán Zafra problemas para Juan Angiorama se le va un poquito el auto Juan Angiorama en el en la primera curva del autódromo de río cuarto sigue adelante encabezando el pelotón Zafra y hay chino y atrás venían los dos río cuartenses Vidal y Oliva Oliva intenta por afuera pero era difícil el frenado y le termina tocando un poco el auto altero Ricardo Vidal sin problemas para los dos algunos retrasos en lo que tiene que ver con el tiempo pero sin problemas y sin consecuencias para los dos pilotos de río cuarto hay chino nuevamente intenta por el sector de afuera para superar a Germán Zafra Germán lo aguanta tiene la cuerda puede aguantar el piloto de las perdices al menos hasta ahí acá y chino se le mete por adentro le hace la famosa tijera y lo empieza a emparejar y lo termina superando allí en esa pequeña recta y después dobla primero Diego hay chino y se queda con la primera posición de la competencia y de esta manera iba a ir a buscar la bandera cuadros como decíamos Diego hay chino el de las perdices pace car en pista varios despistes durante todas las competencias el fin de semana y si va a llevar a cabo el desenlace final ya de la competencia con hay chino adelante segundo lugar para Germán Zafra que así va a terminar esta competencia en el segundo lugar tercero Rodrigo Cuartense Ricardo Etero Vidal con la Chevy cuarto Rodolfo Mario Oliva también con el moño quinto lugar para Gastón Forcheri con el Falcon fue sexto en esta segunda del año Gerardo Martín con el Falcon séptimo lugar para Diego Martín octavo Luis Catelli noveno lugar para Sebastián Alzamendi y décimo quedó clasificado Carlos Mora y después se encolumnaron Gustavo Bacchetti Daniel Pes y David Longo Juan Angiorama y Sergio Rappar los 15 mejores que dejó esta segunda del año del TC 4000 la próxima el 22 de mayo en San Luis luego de apreciar el informe de Marco Luján sobre lo que sucedió con el TC 4000 en Río Cuarto es hora de escuchar la palabra de los protagonistas que luego de bajarse de sus vehículos nos decía lo siguiente bueno hay que mostrar más de una oportunidad que uno es el campeón y digo salió una maniobra a lo campeón felicitación bueno gracias la verdad que bien salió una maniobra que sean de a dos porque si por ahí solo con otro piloto que no te respeta si con otro piloto que no te respeta como yo respeté toda la serie Germano o siempre cuando corremos la verdad que fue una maniobra limpia linda yo sabía que no tenía muchas chances era ahí era ahí o era ahí no no tenía muchas opciones así que se nos dio nos llevamos un triunfo del 2016 que nos hace falta para llegar con chance de pelea campeonato a fin de año bueno ahí está el tema no tenés el uno pero indudablemente vas en busca de otro uno y si uno siempre siempre corre yo por lo menos salgo de mi casa siempre para ganar todas las carreras que por ahí los chicos del equipo me retan que yo quiero ganar siempre por ahí o Emilio Udano a Emilio que se me reta siempre que él dice que cuando está para ganar tenemos chance y por ahí no estamos para ganar y bueno hay que conformarse yo no me conformo nunca no te gusta conformar no 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 siempre siempre quiero un poquito más así que bueno hoy 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 podemos festejar bueno viene san luis y termas si san luis y termas lejos las dos pero bueno san luis corriendo solo 20 hermano pasado no vimos muy bien así que bueno por ahora vamos a festejar la de hoy y se trabajará para la que viene con quien compartí este triunfo bajo la jovena con todos los chicos la verdad que un aguante bárbaro están todos mojados los chicos ayer yo terminamos clasificar me fui atendiendo todo el auto ellos la verdad que dice dice esta carrera el trabajo de piloto solamente más allá que yo siempre atiendo gran parte de mi auto no estuve ayer me fui y volví anoche muy tarde y bueno mérito de todos ellos que han puesto el auto a punto bárbaro Felicitaciones Diego bueno gracias déjame agradecer a Emilio Udano en el chasis a mi viejo en los motores a la familia Mores que me da una mano grande en el motor y bueno y como te decía recién a todos los chicos y familias que han venido el fin de semana bueno siempre a lo largo del año aparecen este tipo de carrera donde está la lluvia de estas complicaciones que bueno son parte del juego tenía la oportunidad de venir en punto y bueno faltando dos o tres vueltas perdí la punta de la carrera sí es una lástima porque se me empañó el vidrio desde la larga y bueno veía solamente por un agujerito y la traía lindo hasta ahí la traía lindo y bueno me pasé un pelito en la frenada un metro menos el pasado y suficiente para que el auto corra y bueno en la última vuelta no no llegué a meterle el auto se pasa a Diego pero bueno feliz porque debe ser la primera carrera con el torino que lo puedo terminar en el podio lloviendo era era un auto que era intratable bajo la lluvia no es fácil llevarlo bajo la lluvia de otras veces venía de costado pero pero bueno estamos en el podio que es lo importante eso es lo importante no después de una pena lo del cabalén digo una picardía te deja sin sin ser protagonista también y si porque a lo mejor hoy estaría un puntero del campeonato pero bueno garbiglia creo que se paró con un accidente en base que vi el auto de él debemos haber arrimado todo pero bueno lo importante que estamos ahí estamos cerquita de la punta estamos peleando la punta continuamente y bueno ella se irá a dar la punta en la carrera en algún momento de ganar una carrera y pero lo importante que estamos acá bueno lo importante que se sigue trabajando con la misma pasión detrás del auto también tu grupo de gente tu viejo con cuánto 70 poniendo la garra con casi 70 y bueno con toda la gente que nos apoya que nos sigue que carrera tras carrera un montón de gente bajo la lluvia sin embargo la gente se quedó yo creo que ha salido una carrera linda para el mejor para el que la estuvo viendo en su casa por televisión más aún porque la ve de todos los lugares pero bueno por lo menos los que estuvieron acá hubo un poco de lucha en la punta y una lástima que se nos escapó el triunfo pero feliz porque te repito es la primera vez que puedo llorar con el torino bajo el agua y terminar el podio bien adelante lógicamente hubiera gustado ganar pero son carreras hay que correrla y bueno se dan los resultados bueno tenés san luis tenés termas sí 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 el auto está está firme para para cualquier pista yo creo que vamos a andar bien y y bueno eso es lo que me tranquiliza también bueno germán felicitaciones salió realmente un carrerón felicitaciones por todo bueno gracias gracias a ustedes por estar acá gracias a la gente a la banda del talú a los hinchas torino que tenemos en todo el país a carlito villa y la pampa que me lo regaló ese auto a mi primo gracia que está en puerto madrid a toda la gente que hace posible que germán sáfra se suba arriba del torino y y pueda llevarlo bien o mal pero gracias a dios puedo correr en lo que me gusta y bueno la auspiciante a toda la gente que hace posible esto bueno felicitaciones había que sacar un buen resultado lloviznita entiendo que no debe haber sido nada fácil la verdad que es una carrera que no que no tienen más allá del resultado no tiene un gran sentido el disfrute de la carrera pero bueno terminamos con un podio que nos hacía falta la verdad que el equipo trabaja para esto tengo un equipo que con su humildad viene volando siempre un poquito más venimos con una terminación de años y un principio un poquito complicado pero creo que estamos agarrando un buen rumbo y seguramente vamos a empezar a ser protagonista rodolfo no te la hizo nada fácil robo me hizo sacar barris y al espejo pero la verdad que tenía un auto que funcionaba mejor que el mío no sabía cómo aguantarlo y venía muy fuerte muy firme mejor que el mío mejor que yo bueno por ahí no lo puedo haber molestado le pido disculpas somos amigos pero en la pista todos queremos que llegara lo más adelante posible vos sos amigo el tero también bueno se viene san luis se viene termas dos circuitos realmente muy buenos para disfrutar la verdad que es realmente lo que vos dijiste dos circuitos para esperarlo disfrutar lo que son trazado muy lindo ni habla termas y bueno ojalá que podamos tener un auto bien competitivo y estar en los puestos delante que así sea felicitaciones les agradezco mucho un saludo para claudio que seguramente lo está viendo un una persona que trabaja conmigo que tuvo un accidente y está recuperándose salió de algo muy complicado se le dedico a él y luego de la palabra de los protagonistas del tc 4000 le vamos a proponer amigo televidente hacer la primera pausa aquí en pace car y cuando regresemos mucho más del coro a pista en este caso del tc pista 4000 en fort chevrolet toyota nissan wm sarmiento repuestos de eduardo sarmiento en avenida sabatini 1999 esquina suypacha teléfono cero tres cinco ocho cuatro seis cuatro siete tres siete tres y cuatro seis tres noventa catorce del elástico repuestos veinticinco años de trayectoria personal altamente capacitado que le ofrecerá todos los repuestos de suspensión y dirección a precios de fábrica avenida presidente perón oeste mil doscientos cuarenta y uno río cuarto córdoba expreso oliva hermanos seguridad para sus cargas grandes o pequeñas nuestra responsabilidad nos obligó poner marcha una organización para el control de sus envíos con expreso oliva hermanos su carga va por muy buen camino y políticos en tres mil cuatrocientos cincuenta teléfono cuarenta y seis treinta y cuatro ochocientos setenta y nueve fax cuarenta y seis cuarenta y seis cero sesenta y siete y líneas rotativas MR motorsport presenta su nueva sala de ensayos con banco de pruebas dinamométrico única en el país y un renovado showroom con productos exclusivos de competición colino machines full tech patch power MR motorsport egipio sosa sesenta y cinco río cuarto museo del automóvil don iris un lugar muy especial para visitar en villamaría y reencontrarse con la historia misma del automóvil museo don iris para recordar un pasado lleno de recuerdos en avenida general perón 1323 villamaría continuamos con esta edición de pescar y saben que pueden mantenerse informado a través de nuestras redes sociales nos pueden buscar en facebook como pescar o en twitter como arroba pescar de río cuarto bueno también obviamente en nuestra página web www.payscar.com.ar www.payscarinforma.com y ahí se mantienen informados sobre el deporte motor de esta zona del sur de la provincia de corda y también todas las noticias a nivel nacional e internacional pero ahora nos metemos con todo lo que dejó el tc pista 4000 en el río cuarto que cumplió con su segunda jornada se venía la segunda del año para el pista 4000 comenzaba la competencia con morillo y franque largando bien adelante hay que decirles que diego ayer estaba largando desde el sector de boxes y forcheri no podía largar la final de este pista 4000 morillo se encargaba de quedarse con la primera posición de la competencia atrás se iban incolumnando franque en el segundo lugar simón atman estaba ubicado en el tercer lugar de esta carrera final del pista 4000 con un día bastante complicado para competir debido a la lluvia que caía por río cuarto el caso de vidal que por ejemplo no podía llevar su auto por arriba de la carpeta asfáltica también raúl manzotti que acá lo vemos con problemas hace un trompo en la salida de la primera curva con su torino raúl manzotti otro toquecito que lo ve involucrado a paulo vendrame que ahí lo vemos que queda el auto bastante golpeado de vendrame en lo que fue esta carrera final del pista 4000 en el autónomo parque ciudad de río cuarto todo el pace car que se iba a ser presente en el trazado del sur cordobés morillo que estaba adelante en la competencia y venía siendo acechado por el gabi franque un gabi que lo buscaba lo buscaba a walter morillo y ahí lo vemos en imágenes con un rezagado adelante morillo va buscando la primera curva del trazado río cuartense atrás el gabi y después se ubicaba simón atman el gabi que no puede controlar el auto no lo puede frenar al final de la recta principal y termina en el el pasto el trazado de río cuarto lo puede sacar al vehículo ahí ya vemos que intenta sacarlo el gabi lo puede sacar después simón alman que había ocupado el segundo lugar también tiene despiste en el mismo lugar queda allí el vehículo va a tener que entrar el pace car a pista para que puedan sacar el auto de simón alma el que sí podía seguir compitiendo el gabi franque que venía recuperando lugares desde atrás iba a terminar en una muy buena posición el pace car como decíamos para sacar el auto de simón que había quedado justo allí en la primera curva del trazado de río cuarto allí los ayudantes tratando de sacar el vehículo primero lo intentaron sacar con aquella camioneta que vemos ahí en imágenes pero el barro y la lluvia que caía se ve que era constante hacían que la camioneta no pudiera sacar el auto entonces tuvieron que traer el tractor para poder sacar el vehículo de simón alman allí el oro gaba trabajando para poder sacar el auto y como decíamos le iban a sacar con un tractor con pescar allí vemos que pasa el pelotón con el pescar adelante se va relanzando la competencia con morillo que venía adelante grosso en el segundo lugar y después se incolumnaba vergesio allí lo vemos con la chevy amarilla que venía haciendo una muy buena competencia pero las condiciones climáticas no eran las óptimas después lo vamos a ver aquí lo vemos a vergesio que termina en el pasto también con su vehículo guido vergesio que no podía controlar su auto tampoco lo podía hacer el gaby franque casi se va en la misma curva tratando de buscar escalar el segundo lugar de el podio lo decíamos victoria de walter morillo segundo sebastián grosso tercero gaby franque cuarto ignacio franco quinto pablo del boh fue sexto julio sierra alta séptimo lugar para juan ignacio vidal octavo guido vergesio noveno simón alman y el décimo lugar para raúl manzotti fueron los 10 mejores clasificados de lo que fue la segunda del año del pista 4000 la próxima de esta divisional el próximo 22 de mayo en el rosendo hernández un grito fuerte una luz vamos a meternos con lo que dejó toda la actividad en su presentación del turismo nacional histórico cordobés donde alejandro basavilbaso hizo deslumbrar a todo el público recuartense se ponía en marcha una nueva final del año la primera de esta temporada para el turismo nacional histórico cordobés que de esta manera se sumaba a las categorías del cordobapista la alargada misma con basavilbaso adelante roberto stefanini el veto cuervo escurra pasini eran los primeros animadores que tenía esta final del turismo nacional histórico cordobés en esta primera fecha del año donde presentaba muy buen parque para la divisional terminaron clasificados casi 16 máquinas más algunos que no pudieron estar largando es un buen número para comenzar una nueva temporada alejandro basavilbaso iba a ser el encargado de manejar las acciones durante todo el comienzo mismo de la competencia una final del turismo nacional histórico que como ustedes lo pueden ver también se desarrolló con pisos secos la mayoría de las finales del fin de semana las que fueron después de la una de la tarde en su mayoría fueron con piso mojado pero aquí todavía el asfalto permitida que los pilotos salieron con cubiertas lisas para llevar a cabo esta final de esta divisional y como decíamos que presentó un muy buen parque en la primera del año basavilbaso que se encaminaba con el 125 a una victoria al menos en lo que apreciaba en los primeros momentos de la competencia esta competencia a 10 vueltas que tenía el turismo nacional histórico por atrás venía una muy entretenida pelea por el tercer lugar que la peleaban a escurra alfonso vargas el reto cuervo también se iba a estar sumando durante cravero también lo hacía el campeón de la categoría que ahí lo vemos que se mete en el tercer lugar con el 1 pintado en sus laterales hablamos de el lalo passini que se quedaba en ese momento con el tercer lugar de esta final de esta divisional algunos que no podían llevar el auto bien por el asfalto el caso de eduardo cravero que se despistaba un poco en la entrada a la recta principal del trazado río cuartense el veto cuervo que trataba de pelear allí en el tercer lugar alfonso vargas otro de los que se encolumnaban en los primeros puestos y adelante siempre siempre igual hablamos de alejandro basavilbaso con la cupé 125 que siempre mantuvo la primera ubicación de la competencia por atrás de él el río cuartense roberto stefanini a bordo del peullo 504 que siempre estuvo en el segundo lugar no le pudo ir a pelear adelante a alejandro basavilbaso que tenía un auto un poquito más rápido que el de roberto stefanini por ese motivo roberto debió conformarse con el segundo lugar pero atrás como decíamos se planteó una muy linda pelea que vemos en imágenes por el tercer lugar que por el momento lo lleva el lalo pacini que iba a terminar siendo el tercero de la competencia así se iban a subir al podio como vemos en imágenes basavilbaso stefanini y pacini el veto cuervo peleando con dante cravero los dos doblando juntos allí en la primera curva del autódromo río cuartense el veto que logra quedarse por un momento con la cuarta ubicación y lo manda al quinto lugar a dante cravero dante cravero que lo vemos con ese peullo azul con el número 206 en sus laterales que buscaba meterse un poquito más adelante pero se le complicaba al menos en esta primera del año un gran animador que tiene esta divisional del automovilismo cordobés pasavilbaso que iba como decíamos a la victoria que iba a lograr con el final de las 10 vueltas a bordo del 125 cupé el segundo lugar al cabo de las 10 vueltas iba a ser como decíamos para el vio cuartense Roberto Stefanini que allí lo vemos en imágenes tercer lugar para el lalo pacini con la berlina 125 cuarto en esta primera del año de esta divisional para el veto cuervo con la berlina 125 el quinto lugar iba a ser para dante cravero allí se queda un poco roberto Stefanini el que aprovecha es el lalo pacini que se logra meter en el segundo lugar pero después roberto lo iba a recuperar porque pacini se pasa un poco y de esta manera roberto recupera el segundo lugar en esta final lalo pacini se queda tercero cuervo y cravero cravero como decíamos iba a terminar en el quinto lugar con el Peugeot 504 fue sexto Daniel Barbero séptimo lugar para Alfonso Vargas octavo Norberto Viganó piloto de la provincia de Buenos Aires que corrió como invitado esta fecha aquí en río cuarto y el noveno lugar fue para Guillermo Gaffrascoli y décimo Eduardo Cravero en esta final del turismo nacional histórico bueno que lindo cuando las lágrimas son de emoción que se da la posibilidad de presentar un auto que sea contundente como fue todo el fin de semana si realmente con los chicos del taller con Ramón con el equipo de Córdoba que son Gutiérrez Vargas y Lalo Pacini trabajamos muchísimo no me fui de vacaciones no me tomé ni un fin de semana de vacaciones para trabajar en el auto hay veces que trabaja y no avanza y bueno en esta carrera trabajé le quiero agradecer a toda la gente que mi familia que me aguanta lo loco que soy con el auto de carrera y bueno y hoy si vos querés pisar el freno no tengo freno corrí toda la final sin freno así corrí con razón que iba rápido claro no podía parar estuve dos o tres veces a punto de irme afuera pero bueno felicitaciones te llaman la muchachada bueno gracias a vos y bueno gracias por estar siempre con nosotros bueno felicitaciones linda manera mira con mano y todo ahí está bien felicitado gracias realmente que buena manera de empezar el año de estando en el podio peleando linda linda peleando y con el auto entero muy bien para seguir adelante no vamos a pelear algunas vamos a embocar ya se va a dar no había salido nunca segundo o había salido primero tercero cuarto quinto sexto todos los colores segundo no digo bueno hoy ya completé el tablero bueno vas a el vaso probablemente iba muy rápido iba rápido pero eran parejos los coches yo me agarró una falla después del pay car la bomba de nafta este y me rateaba mucho en la recta pero por eso se me alejó vas a el vaso y se me acercan los de atrás después la la recetía digamos dos o tres veces y agarró me echa de nuevo pero estaba para pelearlo yo tenía muy buen ritmo había hecho la clasificación toda la vuelta en cinco décimas así que tenía tenía para ir a pelear estaba esperando que se gastara un poco pero no se gastó se gastó el mío lo importante es que se arranca bien y lo deciden a ver vienen dos compromisos San Luis y Terma nada más claro la idea es llegar con el autito entero a dos autódromos muy lindos en San Luis he corrido hace un par de años y en las Termas no he corrido nunca y quién no se quiere dar el gusto de correr en las Termas así que bueno vamos a tratar de trabajar para eso vamos a dar lucha bueno eso es lo importante hay un grupo importante gente que te acompaña que te sigue ahí está todo mis hermanos mis sobrinos mis viejos mis primos que tengo mis amigos y toda la gente que me ayuda siempre con algo para poder largar y el equipo que trabajó muy bien está haciendo un gran trabajo en el taller un auto que ha nacido bien sí nació bien y aparte acá no se toca lo menos posible se le mide las libras se le mide el aceite el agua y alguna chuchería y automáticamente se va a prender fuego para el asado exactamente no ya está prendido no no ya está con el horno el viejo ahí haciendo unos lechones en el horno pero bien gracias a todo el equipo el marco y a los chicos del equipo y a todos los que me conocen también les mando un saludo felicitaciones realmente impecable arrancar de esta manera sí muy lindo muy 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 lindo gracias a Dios y bueno Lalo qué lindo que salga una buena carrera digo tener la oportunidad de pelearla por cierto has peleado y bastante ahí con los muchachos sí la verdad que muy contento se dio una linda carrera pese a que los dos primeros se lo habían escapado un poco pero nosotros no podíamos avanzar porque veníamos peleando con Cuervo y Dante y en un momento de escurro así que y sí creo que hicimos una carrera limpia y limpia pues Abiluazo aparentemente no tenía freno por eso iba rápido dice sí aparentemente esa es la versión genial me pidió líquido de freno y yo le di cerveza en vez de líquido ahí está con razón que iba rápido che déjame agradecer y este trofeo de por mi nieto Francesco que van a hacer ahora en junio así que bueno así que van a hacer y ya tiene trofeo ya tiene trofeo bueno muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos siempre y muy contentos por disfrutar de estarse puesto qué lindo la categoría también el ambiente que se vive bueno ojalá que siga así y podamos compartir muchas más velas juntos así que muy contentos por esto gracias muchas gracias a ustedes gracias es momento de hacer una nueva pausa en esta edición de PESCAR pero quédense ahí cuando regresemos tenemos más información de todo el deporte motor de esta zona del sur de la provincia de Córdoba la casa del elástico repuestos 25 años de trayectoria personal altamente capacitado que le ofrecerá todos los repuestos de suspensión y dirección a precios de fábrica Avenida Presidente Perón Oeste 1241 Río Cuarto, Córdoba en estructuras metálicas galpones, tinglados celdas, techos techos de estaciones de servicio consulte a Viglianco más de 5 décadas de experiencia en el rubro metalúrgico ruta provincial 11 y Pueyrredón Ucachá atento maquinista repare su cosechadona Yondir con repuestos originales en los mejores precios y excelentes planes de pago como siempre en Xingolani repuestos Avenida Sabatini 2242 teléfonos 4626 353 4623 379 siempre es buen momento para disfrutar fiambres de Jota calidad y sabor extraordinarios pedilos en tu comercio amigo vamos a comenzar este nuevo bloque aquí en Pace Car como ya se lo habíamos prometido al principio y en algunos programas anteriores con las imágenes de lo que fue la primera fecha de Capicor allá en el autónomo de Altagracia en Oscar Cabalen con singular éxito para cada una de las categorías ¿verdad? exactamente unas grandes categorías las que se presentaron en el autónomo Oscar Cabalen y además el gran informe que ha preparado nuestro compañero Rogelio Martina para que toda la gente pueda informarse sobre lo que dejó Capicor en su presentación 2016 exactamente esto fue una gestión que realizó Rogelio Martina ante el amigo Oscar Boglione porque Oscar andaba buscando alguien que le promoviera esta actividad de Capicor y bueno eligió a Pace Car nosotros le estamos respondiendo de la mejor manera posible es decir de la manera que habitualmente lo hacemos así que aquí estamos con el informe que preparó Rogelio Martina y nuevamente el agradecimiento a Oscar Boglione y toda su gente vamos a contarles en esta edición de Pace Car también todo lo que dejó las categorías Capicor que se presentaron en el Oscar Cabalén de Altagracia ante todo un agradecimiento especial a la gente de Capicor por confiar en esta propuesta por confiar en Pace Car para la difusión de estas categorías que hasta el año 2015 tuvieron la denominación de Córdoba Tierra ahora como decíamos la denominación es Capicor tenemos la oportunidad entonces de sumarnos a lo que es la difusión de estas categorías que estarán manteniendo su calendario en esta temporada 2016 en el Oscar Cabalén de Altagracia la intención también del Juan Oria de Marco Juárez y hay alguna charla también alguna reunión para que las categorías Capicor estén en el Autódromo de Río Cuarto en el Circuito Chico de Río Cuarto pero hoy por hoy solamente son negociaciones un agradecimiento especial a Oscar Boglione quien es el director general de Capicor el agradecimiento por haber confiado en esta propuesta a Jorge Ross encargado de marketing a Celia Torres Álamo de prensa y difusión de las categorías Capicor por la excelente predisposición que han tenido con nosotros y un agradecimiento también a Sergio Molina de Al Palo de Show Sport por las imágenes que vemos en estos informes que vamos a compartir a lo largo de todo el año se venía el primer compromiso del año entonces para Capicor en el Oscar Cabalén el pasado domingo lamentablemente con una lluvia con llovizna desde las 9 de la mañana complicó bastante la actividad en pista para varios de los muchachos que por ahí incluso en algunas categorías no pudieron estar compitiendo al no tener cubiertas para para lluvia directamente no fueron de la partida en la distinta en los distintos compromisos que tenían a la hora de salir a pista incluido la fórmula 3 cordobesa que no corrió este fin de semana debido como decíamos a la lluvia decidieron de buen criterio hacer fecha doble en la próxima competencia que por cierto será el 15 de mayo en el Oscar Cabalén de Altagracia las categorías asociadas de pistas cordobesas esa es la denominación de Córdoba Tierra las categorías son el turismo nacional histórico mediterráneo el turismo clase 3 1.6 las legendarias cupecitas hablamos del TC 47 la clase A cordobesa integrada por motorización 850 y 1.4 decíamos la fórmula 3 cordobesa y el turismo promocional los 128 tuvieron la chance entonces de tener la primera fecha en el Cabalén el pasado domingo y estamos haciendo un balance de lo que fue contándoles por supuesto a todo el país todo lo que dejó esta primera fecha la clase A cordobesa decíamos motorización 850 y 1.4 presentó 12 máquinas la Pol fue para el Citroën de Daniel Barea por cierto con motorización 850 la serie fue para Alejandro Peralta fue segundo decíamos Daniel Barea con el Citroën y tercero Joaquín del Pino a la hora de la final siempre con cielo plomiso con lluvia con llovista con llovizna allí en el Cabalén la final fue para Alejandro Peralta con el FIA 601.4 representando Córdoba Capital fue segundo Daniel Barea con el Citroën 850 tercera ubicación para Joaquín del Pino con el FIA 601.4 que también alterna Joaquín del Pino las categorías de la provincia de Santa Fe hablamos del FIA 600 turismo santafesino la cuarta posición correspondió para Daniel Brollo de Colonia Carolla quinto lugar para José García de la Calera el sexto fue Rodrigo Nanini de Colonia Carolla séptimo Hugo Pereira de Córdoba Capital luego se encolumnaron Mauro Santini Guillermo Geric y Carlos Funes para la clase cordobesa con triunfo como decíamos de Alejandro Peralta con el FIA 600 vamos contándoles también que iba arrojando las otras categorías hablamos del turismo promocional los 128 donde tuvo debutante con triunfo será más que histórico esto para Pedro Fernández que corrió con el auto que habitualmente su hermano lo hace en la clase 1 del cordobapista de esta manera debutó en esta categoría ya que su FIA 600 no estaba listo para estar compitiendo dentro de la clase fue con el 128 debut y triunfo para Pedro Fernández representando a Córdoba Capital el segundo puesto para David Mansur de Villa Dolores tercer lugar para Pablo Brown de Mina Clavero cuarto lugar para Darío Malano de Arroyito el quinto fue Nicolás Palacios de Córdoba sexto Hernán de la Fuente de Córdoba Capital séptimo David Torezani de Unquillo octavo Adrián Maidana de Córdoba Capital la serie la había ganado Nicolás Ruiz para el turismo promocional los 128 que también estuvieron haciendo su espectáculo el fin de semana pasado en el Oscar Cavalén les recuerdo que la próxima de Capicor será el 15 de mayo en el Cavalén hablamos ahora de otra de las categorías que se presentaron que tuvieron su compromiso fue el turismo clase 3 1 6 recordemos esta categoría era la clase 3 plus de Córdoba Pista que bueno por una cosa u otra no tuvo muchos autos en su paso por el Córdoba Pista están ahora dentro de lo que es Capicor y la intención es de ir juntando más autos a lo largo de esta temporada han armado incluso por cierto un coqueto living allí para prensa y para pilotos realmente muy importante el trabajo que se está haciendo detrás de esta categoría Cristian Rovira el actual campeón de la divisional fue quien ganó la serie fue segundo Adrián Mancini y tercero Julio Irasú a la hora de la final Cristian Rovira luciendo el 1 el hombre de Villa María sobre 16 vueltas se llevó el triunfo siempre con una llovizna allí que estuvo acompañando también a la clase 3-1-6 el segundo lugar para Ariel Jordano debutando con un focus de Altagracia jugaba de local el hombre entonces se llevó el segundo lugar tercer lugar para Adrián Mancini con Forescor debutante de Córdoba Capital el cuarto lugar para Julio Irasú con Volván en Gol también de Córdoba quinto lugar para Claudio Berridi con Volván en Gol también de Córdoba para la próxima competencia decíamos el 15 de mayo se estará sumando Jonathan de la Vedova piloto por cierto que ha debutado en la clase 1 del coro a pista que le ha ido muy bien que ha rendido muy bien va a estar corriendo con un palio dentro de la clase 3-1-6 otro de los pilotos que se suma es Tomás Lingua y también Maximiliano del Pinto pilotos que han prometido que van a estar presente en la clase 3-1-6 el próximo 15 de mayo como decíamos hablamos ahora de las legendarias y queridas cupecitas el TC del 47 sigue vigente por cierto esperemos que a lo largo del año vaya sumando más autos realmente quienes gustamos de este tipo de carreras es lindo ver un buen parque de cupecitas que por cierto hay hay muchas han ido quedando por ahí guardadas porque bueno han corrido han tenido su tiempo de gloria y por ahí bueno por una cosa u otra no han ido compitiendo y están guardadas y me parece que si ellas pudieran hablar dirían yo también quiero pista lo importante que en la provincia de Córdoba esta categoría sigue viva y por cierto mostrando grandes espectáculos bajo la llovizna bajo la lluvia en el cabalén el TC 47 tuvo también su compromiso la serie fue para el actual campeón hablamos de Mario Espina fue segundo su hermana hablamos de Cecilia Espina tercer lugar para Horacio de la Echava cuarto lugar para Leonel Rivero y quinto Juan Borgoño la final del TC 47 lo tenía a Mario Espina como dominador de de esta de esta final pero poco a poco su hermana Cecilia se fue acercando y faltando tres giros para el final de la prueba pudo superar a su hermano y de esta manera ganar esta final bajo la llovizna bajo la lluvia allí en el Oscar Cabalén triunfo de Cecilia Espina en el TC del 47 seguida de su hermano el campeón Mario Espina tercero Horacio de la Esquiaba cuarto lugar para Leonel Rivero y quinto Juan Borgoño el TC del 47 entonces con su final con triunfo para la dama de Capicor hablamos de Cecilia Espina que por cierto flamante mamá fue mamá hace un par de meses atrás las felicitaciones para ella para Abel y por supuesto para toda la familia Espina seguimos en esto informe especial vamos por último porque les recuerdo la Fórmula 3 cordobesa no fue de la partida el pasado fin de semana por la lluvia decidieron los pilotos que estaban presentes hacer fecha doble el 15 de mayo en el Cabalén decíamos vamos a hablar del turismo nacional histórico mediterráneo los tradicionales FIA 125 el Peugeot 504 la Coupe FIA 125 también tuvieron su compromiso una carrera que tuvo realmente varias variantes ya que se cambiaron la punta en varias oportunidades mire fue puntero Méndez fue puntero Abelonio fue puntero Gutiérrez el flaco el flaco escurra también hizo de las suyas allí por un ratito en punta pero al final se llevó el triunfo Méndez que por cierto fue el primer campeón que tuvo este tipo de categorías en la provincia de Córdoba Méndez de Villa María se llevó el triunfo en el turismo nacional histórico mediterráneo fue segundo Abelonio tercero Héctor Aguilera con un Peugeot 504 Oscar Gutiérrez y Alberto el flaco escurra cerraron el lote para el turismo nacional histórico mediterráneo de esta manera entonces pasó la primera para Capicor Capicor que va a estar corriendo en el Cabalén que va a estar corriendo en el Juan Oria de Marco Juárez el 15 de mayo esperan por supuesto más pilotos que se sumen sabemos que hay varios pilotos que están trabajando para poder ser parte de la partida dentro de lo que es Capicor estas categorías asociadas de pistas cordobesas en el final el agradecimiento como decíamos a la gente de Capicor a Oscar Boglioni a Jorge Ross a Cecilia Torres Álamo muchísimas gracias por haber confiado en Payscar por América Sport para la difusión de lo que ha dejado la primera del 2016 de Capicor en el Oscar Cabalén y hacemos nuestra última pausa en esta edición de Payscar pero ya vamos a regresar con mucha más información de todo lo sucedido con las distintas categorías de nivel nacional internacional y obviamente regional siempre es buen momento para disfrutar fiambres de Jota calidad y sabor extraordinarios pedilos en tu comercio amigo en estructuras metálicas galpones tinglados celdas techos techos de estaciones de servicio consulte a Biglianco más de 5 décadas de experiencia en el rubro metalúrgico ruta provincial 11 y Pueyrredón Ucachá en Ford en Ford Chevrolet Toyota Nissan MWM Sarmiento repuestos de Eduardo Sarmiento en Avenida Sabatini 1999 esquina Suipacha teléfono 0358 464 7373 y 463 9014 Atento maquinista repuestos originales para tractores y cosechadoras John Deere su mejor opción sigue siendo Singolani repuestos Avenida Sabatini 2242 teléfonos 4626 353 4623 379 Buscan lo mejor en precios y atención para tu moto te esperamos Mototrack motos nacionales e importadas 0 kilómetro y usadas accesorios lubricantes indumentaria créditos a tasas mínimas del Banco Córdoba Concesionario Oficial Keller Suzuki Mototrack Mendoza 753 teléfono 462 9039 MR Motorsport presenta su nueva sala de ensayos con banco de pruebas dinamométrico única en el país y un renovado showroom con productos exclusivos de competición Colino Machines Full Tech Pacho Power MR Motorsport Egipio Sosa 65 Río Cuarto Museo del Automóvil Don Iris un lugar muy especial para visitar en Villa María y reencontrarse con la historia misma del automóvil Museo Don Iris para recordar un pasado lleno de recuerdos en Avenida General Perón 1323 Villa María Por supuesto que estando la gente de Apicer en Río Cuarto tenía que estar Oscar Bogrione uno de los integrantes que ya lo hemos dicho tantas veces es el responsable de la organización de los campeonatos de Capicor. Había que dialogar con él para que nos cuente un poco la realidad de estas categorías en esta temporada 2016 que también como ya habíamos estado comentando ha comenzado hace 15 días atrás en Altagracia. Lo escuchamos. Un gusto charlar con vos, saber que bueno han comenzado un nuevo año con Capicor también, por cierto ya han tenido la primera fecha en el Cabalén. Exactamente, estas categorías asociadas que hace rato que están corriendo, que corrían antes con el nombre de Córdoba Tierra, hoy por hoy Capicor en la cual incluye el TC del 47, la Fórmula 3 cordobesa, el turismo promocional que antes era 1.100 que ahora es turismo promocional, la clase A cordobesa en sus dos divisiones y el turismo histórico, turismo histórico mediterráneo porque acá tenemos lo cierto lo que es también el turismo histórico nacional, turismo histórico mediterráneo y la clase 3 que antes acompañaba el Córdoba Pista que hoy por hoy está en Capicor. Bueno, son varias categorías, varios pilotos que van sumando experiencia también con categorías muy legendarias en la provincia de Córdoba. Exactamente, como lo que es el TC del 47, la Fórmula 3, categorías que hace muchos años que están incursionando en circuitos de tierra y que hoy por hoy están corriendo en pistas asfaltadas debido a la inclinancia climática que hemos sufrido estos últimos años con los circuitos que íbamos a correr, entonces se está haciendo el campeonato por lo general en un 60 o 70% en pistas de asfalto y algunas carreras en categoría en tierra, ¿no? Bien, ¿cuáles serían los autódromos, los circuitos que visitarían este 2016? Y este 2016 estamos visitando, como ya lo he visto, el Cabalén la primera fecha, vamos a volver en varias oportunidades del Cabalén, vamos a viajar a Marcos Juárez, posiblemente también vengamos a lo que es la ciudad del Imperio del Sur, a Río Cuarto, en una fecha que posiblemente compartamos con otras categorías de acá de la zona, posiblemente hagamos una fecha junto, y en tierra compactada se va a hacer Colonia Carolla y posiblemente Río Tercero, no te puedo asegurar, porque lo que es las varillas que íbamos a correr, hoy por hoy no podemos correr por las inclinancias climáticas que el circuito lo tienen bajo de agua, así también pasa lo mismo en Villa Rosario. Bueno, indudablemente, a ver, se trata de armar el año, digo, para que la muchachada tenga un poco de todo, ¿no? Exactamente, así que vamos a tratar, las fechas van a ser nueve que vamos a realizar en el año, y te puedo decir que la mayoría de fechas va a ser empayamiento, ¿no es cierto? Bueno, ¿la próxima, el 15? La próxima fecha que tenemos de Capicor es el 15 de mayo, en el Autónomo Oscar Cavalén, en el circuito número 4 de 2.300 metros. Bueno, la Fórmula 3 tendrá dos carreras ese fin de semana. No, vamos a realizar, como no empezó el campeonato, en primer momento hablábamos que va a ser doble jornada, pero no, vamos a hacer una sola fecha debido a que el paquete que incluye estas categorías, en lo que es la clase 3, el turismo histórico mediterráneo, van a correr toda su fecha empayamiento, y bueno, a esas categorías vamos a agregar una fecha más de la Fórmula 3. Bueno, el TC 47 que tuvo la primera carrera del año, y con una mujer ganando la carrera. Exactamente, la señora, el señor Gómez, que es preparador de dichas categorías, Cecilia Espina. Cecilia Espina, ganó por primera vez en el TC 47, una competencia, realmente los pone muy contentos, importante para ello y para todo, la importancia que da a una mujer participar en las categorías, ¿no? Bueno, cuántas cupecitas que por ahí están guardadas, ¿no? Que si pudieran hablar, dirían, yo también quiero estar en pista, ¿no? Exactamente, hay muchas cupecitas que están guardadas, que yo creo que para el día 15 se van a sumar varios autos más, así que creo que el paquete se va a componer, realmente va a estar muy lindo, para lo que va a ser este año, ¿no? Bueno, el chico Fernández ganó y ya consiguió que ese auto quede en esa categoría. Exactamente, Pedrito empezó a correr, ¿no es cierto?, después que ha corrido dos o tres o cuatro años en karting, pasó a esta categoría y bueno, la idea en primer momento era correr en un clase A 850, después en un 1.4 y terminó corriendo en un 128, en la cual le fue muy bien, se adaptó muy bien a la categoría todo y bueno, esperemos que los acompañe durante todo el año, ¿no? Bueno, ¿cuál es la expectativa que hay también a través de la Fórmula 3 cordobesa, que es la categoría de monoposto de la provincia de Córdoba, que ha corrido mucho tiempo en tierra también? Y la Fórmula 3 cordobesa va a sumar algunos autos más de los que hubo el otro día presente, es una categoría que va a tener 12, 14 autos, es el paquete que está, no tiene más autos, pero realmente hace muy buena carrera, categorías que hoy por hoy están pasando un muy buen momento en lo que es la parte competitiva, porque están muy parejos los autos y pilotos realmente disfrutan de la carrera, ¿no? La clase A cordobesa tiene motorización 850 y la 1.4. Y la 1.4, en la cual hoy por hoy están corriendo juntos, ¿no es cierto? Cuando el paquete sea grande posiblemente las hagamos correr separadas, ¿no? Bueno, lo importante es que Capicor brinda la posibilidad de tener, ¿cuántas? ¿Cinco, seis categorías? Y tenemos seis categorías, seis categorías, exactamente. Esto también es un lindo incentivo de la gente que se acerque, ve un buen espectáculo. Hacen muy buen espectáculo, realmente lo que fue el otro día en los 600 fue una carrera extraordinaria porque iban dos, tres, cuatro autos a la par, realmente muy lindas, muy lindas carreras. Y a los que les gusta de los fierros realmente se hace todo como era, si se crea antes, en casa, en talleres propios. Pero es muy importante, se llega mucha familia a esas carreras, ¿no? Oscar, a ver, puede haber pilotos que dicen, pucha, yo tengo un auto que puedo encuadrar dentro de lo que es Capicor. ¿Con quién se tienen que comunicar algún teléfono, alguna página, algún lugar para poder ser parte también de Capicor? Y tenemos la prensa, ¿no es cierto?, de Capicor, que está la señorita Celia Torre, que es la que ella hace todo, y bueno, ella se encarga de toda esa parte de lo que es organizativo. Y si no, al teléfono mío, que ustedes lo saben, que es 03572-1540-0811, y si no, al 03572-480-133. De ahí en mayo ya le paso con los representantes de cada categoría para que se influyan sobre el tema de arreglamento y demás cosas. Entonces, bueno, en el final, un agradecimiento especial por haber confiado en este equipo de Pescar para la promoción también de lo que es Capicor en lo que es esta temporada 2016. Nosotros confiamos y los felicitamos a ustedes por el programa que hacen, porque realmente se ve mucho en lo que es las provincias de Córdoba, y bueno, y provincias vecinas, por supuesto, pero nosotros en Córdoba lo vemos mucho el programa, por eso es que queremos que ustedes estén con nosotros durante todo el año. Muchísimas gracias, Oscar. No, le agradezco eso yo. Ha llegado el momento de despedirnos, y como siempre, Paco, nos parece que el tiempo fuera demasiado corto, porque es tanto la cantidad de materiales que tenemos para brindarle a nuestra teleaudiencia, que se nos va acotando el tiempo, ¿no? Exactamente, bueno, hemos tenido mucha información relacionada a todos los deportes motores, porque han empezado de lleno ya toda la actividad de las distintas categorías, como Bordobapista, Capicor, y estamos en el acuerdo de que inicie la temporada en Bunles. Claro, porque la gente de Bunles debió suspender la semana anterior la fecha que estaba prevista como inauguración de la temporada 2016, porque la lluvia no permitió hacer los trabajos que había que hacer en el Pedro de Valle, con lo cual se trasladó todo para el próximo 8 de mayo. Exactamente, bueno, ha sido toda la actividad trasladada para el próximo 8 de mayo, tal cual vos lo decís, y bueno, los factores climáticos van a ser todo un tema este año. Ojalá que componga y podamos tener la fecha confirmada ya definitivamente para el 8 de mayo. Gracias, muy buenas noches, y nos despedimos como siempre. Hasta el próximo domingo, 22 horas, aquí, por América Sports. Gracias, muy buenas noches, y nos vemos en el próximo domingo. ¡Gracias!